¿Qué es el bono navideño? Así estemos las cabezas solas, no vamos a abandonarlo, y si abandonamos, nos han torcido el brazo compañeros, ganan siempre ellos, tenemos que quedarnos y venir, hacer un esfuerzo, avisar a cada compañero del lado de ustedes, gente, políticos, no nos van a llevar la plata a la casa si nos la buscamos nosotros, nadie se la va a poner en el bolsillo, nadie. Si no la venimos a buscar, nadie. Y es verdad, si este puñado de compañeros no hubiéramos salido de la calle, o no hubiéramos protestado nosotros en los medios, en los diarios, por todos lados, tampoco el gobierno no nos dio nada todavía. Pero no hubiéramos pensado en dar nada, porque somos fríos, porque somos fríos. Y los 5.000 compañeros precarizados que tenemos, la lucha también es de ellos, el bono también es de ellos, el aumento también es de ellos, no solamente para los de planta, porque los precarizados también tienen problemas, son los que menos cobran. Entonces, todos los que quieran, compañeros, acá no sectorizamos a nadie, y los que quieran venir, compañeros, participar, acompañar, son bienvenidos, compañeros. Esta es la lucha de todos, compañeros, como lo dijo el compañero Carlos de Giorno, no solamente la lucha de los compañeros de planta, o de transitorio de planta permanente, de los contratados, de los dejados. Dios quiera que los compañeros...